Este sábado 29 de mayo, el pabellón de deportes Enrique Tierno Galván acoge la primera de las actividades del denominado Estivo Esportivo 2010. Se trata de una Masterclass de Body Pump que dará comienzo a las 9 y media de la mañana. El resto de actividades programadas son las siguientes. Los cursos de natación se van a desarrollar en infantil en dos turnos, del 29 de junio al 14 de julio y del 15 al 30 de julio. En adultos del 29 de junio al 30 de julio. También durante el mes de julio se ha previsto la realización de aeróbica adultos, gimnasia de mantenimiento, gimnasia de mantenimiento en el agua, tenis, spinning, pilates, aquagym. Presentando el carnet de escuelas deportivas se obtendrá un 50% de descuento. El domingo 27 de junio, día de la bicicleta, con una ruta por los parajes locales. El sábado 10 de julio, haz deporte, con entrada y alquiler de instalaciones gratuitas. Por último, el programa Andare Salud se va a desarrollar los días 7, 14, 21 y 28 de julio. La mayoría de las actividades llevan consigo la entrada a las piscinas municipales de forma gratuita. Para más información podéis acudir al pabellón de deportes municipal.